A las mujeres les gusta que les abran el pan A las morenas les gusta que les abran el pan Pa' qué Pa' poner hot dog Pa' poner hot dog Pa' poner hot dog Pa' poner hot dog A las gorditas les gusta que les abran su pancito gordito Pa' qué Pa' poner hot dog Pa' poner hot dog Pa' poner hot dog Pa' poner hot dog Y Oscar Robles come su hot dog También robaban hot dog Algunos hombres les gusta que les abran el pan ¡Ay! Pa' poner hot dog Pa' poner hot dog Pa' poner hot dog Pa' poner hot dog A las güeritas les gusta que les abran el pan ¡Mmm! Pa' poner hot dog Pa' poner hot dog Pa' poner hot dog Pa' poner hot dog Y en Cuchitán Hot dog El espinal Hot dog Y en Charani Hot dog El ingenio Hot dog De Guantepec Hot dog Instantepec Hot dog Comitancio Hot dog Y todo listo Hot dog En mi barrio hay una chica muy bonita Que tiene un perro Que tiene un cuerpo escultural Ella tiene también una mascotita Es un perro muy gracioso y singular Aunque el perro no bebe ni la cerveza Ella le puso nombre bien raro También puso atoditos de cabeza Cuando me dijo que se llama Ron Se llama Ron Rosa 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 A toditos nos cayó un gris ese perro Tanto, tanto que se lo quería comprar Que lo venda, que lo venda yo me aferro Ella me dijo que lo iba a pensar Vendeme tu perro, ro, ro, ro Me gusta su color Bonito el perro, ro Quiero acariciar tu perro, ro Tremendo animalón Está tu perro, ro Vendeme tu perro, ro, ro, ro Me gusta su color Bonito el perro, ro Quiero acariciar tu perro, ro Tremendo animalón Está tu perro, ro Estaba mi compa Javi sentadito ahí en el parque Esperando a su novia para ver si ella venía Estaba mi compa Javi sentadito ahí en el parque Esperando a su novia para ver si ella venía Entonces él se asustó Algo raro le pasó Una maldita cochina en la espalda le golpeó Enseguida la siguió Pero nunca la alcanzó Esa maldita cochina en el monte se perdió Se le fue la cochina al monte Se le fue la cochina al monte Se le fue la cochina al monte Y no supo ni por dónde Se le fue la cochina al monte Se le fue la cochina al monte Se le fue la cochina al monte Y no supo ni por dónde Ahí te voy Estaba mi compa Javi sentadito ahí en el parque Esperando a su novia para ver si ella venía Estaba mi compa Javi sentadito ahí en el parque Esperando a su novia para ver si ella venía Entonces él se asustó, algo raro le pasó Una maldita cochina en la espalda le golpeó Enseguida la siguió, pero nunca la alcanzó Esa maldita cochina en el monte se perdió Se le fue la cochina al monte Se le fue la cochina al monte Se le fue la cochina al monte Y no supo ni por dónde Se le fue la cochina al monte Se le fue la cochina al monte Se le fue la cochina al monte Y no supo ni por dónde ¡시면! Dale Javier Mételo, sácalo. Mételo y sácalo. ¡Ay, mételo y sácalo! Mételo y sácalo Y con ustedes, el hombre leyenda, Oscar Roble Tu sabor, tu sabor Ponme la mano aquí